Estoy agotada. ¿Y qué calor hace? Pues vamos a sentarnos en la hierba, mamá. Descansemos un rato. ¿Quieres que te enseñe lo que sé hacer? Vale. Fíjate bien. Arriba. Por poco. Mira cómo se hace. Dale. Deja que pruebe otra vez y te lo enseñe. Tú observa y aprende. Tú fíjate cómo se hace. Venga. ¡Uf! A ver, yo otra vez. Y otra más. ¡Uy! ¡Por poco! ¡Sí! ¡Es un gorila y muy grande! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Pero si resulta que no es de verdad! ¡Qué susto nos ha dado! ¡Caray! ¿Quién nos habrá gastado una broma así? ¡Fíjate qué tamaño tiene su mano! ¡Toma, cata crack! ¡Se acabó! ¡Nos fulmina! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo es el King Kong de siempre. ¿Nada fuera de lo normal? Nada fuera de lo normal. Pero tú has visto lo grande que es. Podría aplastarnos solo con un dedo. ¿Crees que nos aplastará? Yo creo que no. Bueno, vamos a ver qué más cosas hay por aquí. Eh, vamos donde las ovejas. Vale. King Kong, King Kong, King Kong. ¿Dónde estás, King Kong? ¡Uuuh! Ya sé lo que hay que hacer cuando uno tiene mucho miedo. ¡Hay que contar ovejas! ¡Una ovejita, dos ovejitas, tres, cuatro, cinco! ¡Ah, eso no ayuda en nada! ¡Vaya! ¡Pero mira quién está ahí! ¡Son dinosaurios que ya se extinguieron! ¡Vamos a verlo! ¡Sí, deprisa! Pues tampoco es real, aunque la verdad es que lo parece un poquito. Dime, ¿alguna vez has visto tú un dinosaurio de verdad? ¿Cómo lo voy a haber visto? ¡Oh! ¡Mira qué molino hay ahí, Jigor! ¡Es como estar en una película de terror! ¡Vamos a verlo! ¡Ah! ¡Resulta muy impresionante de cerca! ¡Fíjate! ¡Es enorme! ¡Y muy chulo! ¡Es tremendo! ¡Me pregunto quién habrá podido ser capaz de hacer un dinosaurio así! ¿Qué es eso? ¡Cochila! ¡Pero de dónde ha salido! ¡Madre mía, tenemos que irnos corriendo ya! ¡Rápido! ¡Date mucha prisa, que nos persigue Godzilla! ¡Gochila en la ciudad! ¡Corred, ovejitas! ¡Mamá, espera! ¡Tenemos que subir más alto para averiguar las coordenadas exactas de Godzilla! ¿Y dónde subimos más alto? ¿Dónde? ¡Se van por allí! ¡Corramos! ¡Mira qué preciosidad, Igor! ¡Si no fuera por ese Godzilla loco! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Kincon ha cobrado vida! ¡Pero esto no puede ser verdad! ¡Mamá, nos tenemos que esconder corriendo en algún lado! ¡Mira allí! ¡Veo granjas! ¡Corramos hacia allí ya mismo! ¡Corre! ¡Madre mía! ¿Habías visto alguna vez un ciervo en un país tan caluroso? ¡Es un ciervo de verdad! ¡Es un ciervo de verdad! ¡Y mira qué bueno es! ¡Como los de Papá Noel! ¡Corre! ¡Vamos, date prisa! ¡Chicos! ¡Tenéis que huir de aquí urgentemente! ¡Hay un gorila que está luchando contra Godzilla! ¡Os dais cuenta! ¡Pero os dais cuenta! ¡Tenéis que correr! ¡Corred! ¡Huid ya! ¡Tenéis que iros de aquí! ¡Bonita, tienes que huir! ¡Te tienes que ir de aquí! ¡Daos prisa! ¡Os estoy diciendo que tenéis que huir de aquí! ¡Tú y yo podríamos escondernos justamente aquí! ¡Esto es como una jaula gigante para pájaros! ¡Podríamos escondernos aquí los dos! ¡Mira! ¡Halá! ¡Qué bonitos son! ¡Pero qué cosa más bonita, Jigor! ¡Mira cuántos loros hay por aquí! ¡Y son todos de diferentes colores! ¡Qué bonitos! ¡Mira el que he cogido! ¡Y se ha dejado acariciar! ¡Oh! ¡Qué bonitos! ¡Se están peleando! ¡Nos peleéis! ¡Qué pajaritos más bonitos tenemos por aquí, Jigor! ¡Y este se ha posado aquí! ¡Fijaos! ¡Qué sitio más chulo! ¡Hemos podido escondernos aquí y encima dar de comer a los pájaros mientras King Kong y Godzilla se pelean entre ellos! ¡Qué bonitos! ¡Qué monada! Chicos, mirad qué bonitos son estos loros de aquí. ¡Tengo un montón de loros! Si te gustan los loros, por favor, déjanos un like. Está tranquilo. ¿Y dónde está King Kong? ¿Y dónde está Godzilla? ¿A dónde habrán podido ir? Mamá, fíjate, King Kong no se mueve. ¿Qué era entonces ese ruido? Yo no entiendo nada. ¿Dónde está Godzilla? Sé que lo he visto seguro. Vamos a acercarnos más. Vale. No hay duda. ¿Qué te crees? ¿Que me vas a ganar? Oye, ¿qué le ha pasado a la máquina? ¿Por qué se ha apagado todo? ¿Qué son esos ruidos tan raros? ¡Es el cabeza de semáforo! Voy corriendo con mi madre. ¡Por ahí va un cabeza de semáforo! ¡Tengo que avisar a Jigor urgentemente! ¡Hijo, ¿lo has visto? Sí, lo he visto. Los cabezas de sirena tienen rodeado todo el edificio. Por mi parte, yo he contado nada menos que tres cabezas de semáforo. ¡Y yo he contado dos! ¡Tenemos que marcharnos de aquí! ¡Vámonos! ¡Espérate! ¡Tenemos que contar cuántos son realmente! ¡Ahí va el primero! ¡Ahí va el primero! ¡Lo veo! ¡Mira el segundo! ¡El tercero! ¡El tercero! ¡Y el cuarto! ¡En total son cuatro! ¡Tenemos que hacer que se choquen unos con otros! ¡Mamá! ¡Son cabezas de sirena diferentes! ¡Dos son cabezas de sirena normales, pero los otros son cabezas de semáforo! ¡No son amigos en la vida real! ¡Es verdad! ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Podemos intentar que se choquen entre ellos unos con otros y de ese modo no le harán ningún daño a la gente! ¡Pues sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¡Tenemos que intentarlo! ¡Tenemos que intentarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se me ha ocurrido una super idea! ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Qué ha sido eso? ¡No lo sé! ¡Salgamos a la calle a ver qué hay! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Mira eso! ¡Está destrozando el edificio y hay gente dentro, Jigor! ¡Tenemos que pensar en algo urgentemente! A ver qué se nos ocurre... ¡Tengo una idea! Mamá, tú llama al cabeza de semáforo y yo llamaré al cabeza de sirena y así empezarán a pelearse. ¡Es verdad! ¡Es una idea genial! ¡Se verán y empezarán a pelearse! ¡Bien pensado! ¡Pues venga! ¡Eh! ¡Cabeza de semáforo! ¡Intenta cogerme! ¡Qué miedo tengo! ¡Eh! ¡Cabeza de sirena! ¡Estoy aquí! ¡Si no te gusta la gente, intenta alcanzarme! ¡Sí, ha funcionado! ¡Me pregunto si Jigor lo habrá conseguido! Jigor, dime, ¿has conseguido atraerlo hasta aquí? Yo creo que sí que lo he conseguido y además le notaba bastante enfadado. ¡El mío también! Vamos a escondernos en algún lugar que esté apartado y desde allí observaremos qué es lo que hace. ¡Vamos! Fíjate, este sitio está fenomenal para ver qué es lo que hacen. Y aquí fijo que no nos encuentran. ¡Exacto! ¡Espera! Una cosa. Tenemos que correr las cortinas. ¡Sí, rápido! ¡Vamos, tú puedes! Chicos, apoyadnos con un like y no olvidéis poner vuestro nombre en los comentarios. ¡Mamá, ni siquiera hemos tenido que hacer nada! ¡Ellos mismos se han destruido entre sí! ¡Sí, desde luego! ¡Ha funcionado! ¡Jigor, bajemos hasta el edificio destruido por el Cabeza de Sirena! ¡Puede que la gente necesite nuestra ayuda! ¡Deprisa! ¡Uf! ¡Lo he soñado! ¡Parece que no lo he soñado! ¡Mamá, devuélvemelo! ¡Es mi Tri-Strike Home, mamá! ¡Anda, devuélvemelo! ¡Mamá, devuélvemelo! ¡Es mi Tri-Strike Home, mamá! ¡Mamá, te digo que me lo devuelvas! ¡Es mi Tri-Strike! ¡Devuélvemelo de una vez! ¡Me vas a devolver mi Tri-Strike! ¡Es que Jennifer y yo queremos montar! ¡Mamá, te digo que me lo devuelve! Pues voy a dejar que monte ella sola. Total, sé que esta tarde va a haber un Cabeza de Sirena en el parque. Y entonces gritará ¡Socorro, Jigor! ¡Sálvanos! ¡Socorro, Jigor! ¡Sálvanos! Pues nada, lo que yo os decía Ahora tengo que ir hasta el coche Coger los nerfs Y luego ir a ver a mi madre ¡Date prisa, hijo! ¡Vale! ¡Jennifer, Jigor todavía no ha llegado! ¡Tenemos que dar la vuelta rápidamente! ¡Mamá, rápido! ¡Coge el nerf! ¡Gracias! ¡Súbete! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Corramos! ¡Jenny, siéntate! ¡Mira! ¡Ahora son todavía más! ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado con nuestros nerfs? ¿Cómo es que ahora son más? A nuestros nerfs les pasa algo Porque disparamos y entonces se multiplican ¡Jigor, alguien nos ha metido un cartucho doble! ¡Era por eso! Mamá, te dije que no fueras tú sola porque no es nada seguro Sí, ya lo sé Te prometo que no volveré a ir allí yo sola Pero ahora tienes que ayudarme Vale, está bien, te ayudaré Ahora le daremos su merecido ¡Al ataque! ¡Jigor! ¡Ahora todo va fenomenal con las balas! ¡Mira! ¡Sí! Mamá, tú no te apures Que faltan cinco minutos Nos registraremos en el hotel y todo irá bien Jigor, fíjate en ese cartel de ahí Pone hotel Eso es que ya hemos llegado Pues sí Pues hemos llegado ¡Qué maravilla! Cojamos la maleta Vale Y ahora, a registrarnos ¡En marcha! ¡Uf! ¡Qué calor! ¿Pero esto qué es? ¿Acaso ese es nuestro hotel? Mamá, en la foto era distinto ¿Tú crees que esto será alguna broma pesada? ¿Pero qué es si está abandonado? Mamá, nada de broma pesada Al revés, mola vivir en un hotel abandonado No pienso pasar aquí la noche Jigor, si ni siquiera se ve un solo alma Escucha, seguro que has vuelto a confundirte Tú quédate aquí Que yo voy a echar un vistazo, ¿vale? ¿Por qué tengo que quedarme? Pues porque sí Si te digo que te quedes aquí es por tu seguridad Y además, tienes que quedarte cuidando la maleta Vale Estoy completamente segura De que aquí no puede vivir nadie Es obvio que aquí hace tiempo Que no funciona nada Está en un estado lamentable ¿Cómo ha podido la agencia hacernos una reserva aquí? En un hotel abandonado Yo es que no entiendo nada ¿Eh? ¿Hola? ¿Hay alguien? Jigor, aquí no hay nadie Hemos venido para nada Ha tenido que ser un error Bueno, pero ¿qué hay? ¿Cómo que qué hay? Pues no hay nadie Está todo cerrado Me parece a mí que aquí está todo cerrado De momento, vamos a meter la maleta en el coche Vale Y echaremos un vistazo Ya he guardado la maleta Jigor, dime, ¿qué hacemos? Mami, busquemos a gente Y les preguntamos si este es el hotel Me parece bien Mamá, este es nuestro número ¡Qué gracioso! Pues quédate tú a vivir aquí Vaya Por fin veo signos de civilización Mira lo que tú decías Anda, vamos ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Subamos Venga ¿Pero esto de qué va? ¿Dónde se ha metido la gente? Mamá, a lo mejor nos han dejado la llave de la habitación por aquí ¿Tú crees? Busquémosla A lo mejor nos dejaron la llave y se fueron Es posible que hicieran eso Haremos lo siguiente Tú buscas la llave por allí y yo por aquí Vale Si pasa algo, me llamas Ok Quizá la llave esté por aquí ¡La llave! ¡Mamá, tengo la llave! ¡La he encontrado! ¡Bien hecho! ¿Qué número es? La 108 ¿107? ¿108? ¡La 108! ¡Es nuestra llave! ¡Uf! La verdad es que ya empezaba yo a preocuparme Entremos Llegué a pensar que ni siquiera entrábamos ¿Pero qué es esto? Tiene que ser una broma ¿Nos la habrán jugado? Yo qué sé Yo duermo aquí ¡No! ¿Tú ahí? ¿Tú ahí? Pues entonces me quedo yo esta, ya que estamos tan coordinados Pues no, para mí Decididamente no podemos quedarnos aquí ¡Qué fuerte! ¡Esto es una barbaridad! Pero si hemos pagado y todo ¿Por qué nos habrán hecho esto? Al menos podían habernos limpiado la habitación Siéntate aquí y espérame Necesito lavarme las manos después del viaje, ¿vale? Vale ¿Me acompañas? Voy luego Pues entonces espérame aquí Vale ¿Qué es lo que suena? Jigor, ¿eres tú? ¿Jigor? ¿Qué pasa? ¡Mamá! Jigor, hay un... ¿Qué? Hay un esquivito Toilet ¿Qué es un esquivito Toilet? Es el váter que tiene una persona dentro Vamos a verlo No tengas miedo Vamos a ver qué es Veamos ¡Ah! ¡Eh! Estás asustando a mi madre ¡Para ya! Se acabó He pulsado el botón Y se ha ido por el retrete Ahora comprendo Por qué está abandonado este hotel ¿Cómo puede vivir gente aquí Habiendo un esquivito Toilet? Vámonos Espera Mamá, ¿qué es? Se oye música del esquivito Toilet ¡Corre! ¡Rápido! Espera Espera No puedo más Estoy agotada ¿Dónde está nuestro coche? Mamá ¿Quién es ese? ¡Es un esquivito Toilet! ¡Huyamos! Ahí está la recepción ¡Entremos! ¿Pero qué pasa aquí? Tenéis un esquivito Toilet Jigor Aquí no hay ni Dios Está todo vacío En realidad Esto es un hotel Abandonado Y aquí dentro Vive el esquivito Toilet Oh no Dij학 ¡Suscríbete alojado con el coche ¡Suscríbete al gimana! ¡Suscríbete al gimana! ¡Suscríbete al gimana! ¡Suscríbete al gimana! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Pensila! ¿Pero por qué se habrá asustado? Yo sé quién puede ayudarnos a salvar el mundo de la destrucción. ¡Es King Kong! ¡Jigor, tú eres el único que puede convencerle para que nos ayude! ¡Vámonos al parque! Mamá, claro que voy a intentar convencerle, pero yo creo que no va a querer escucharme. ¡Tenemos que irnos de aquí urgentemente! ¡Vámonos! ¡Mamá, date mucha prisa! ¡Eso intento, hijo! ¡Pisa el acelerador! ¡Lo tenemos casi encima! ¡King Kong! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Godzilla nos está persiguiendo! ¡Lo tenemos muy cerca! ¡Ha hundido barcos y ha prendido fuego a todo con su láser! ¡Jigor, a mí no me hace ningún caso! ¡Tienes que pedírselo tú! ¡Eres el único al que va a hacer caso! ¡King Kong, ayúdanos, por favor! ¡Por favor! ¡Recuerda que antes nos ayudabas! ¡Tienes que volver a ayudarnos! ¡Godzilla nos está persiguiendo sin darnos tregua! ¡King Kong, anda! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Te lo suplicamos de verdad! ¡Godzilla! ¡Nuestro King Kong amigo ha vuelto a la vida! ¡Puede pelear contra Godzilla, pero Godzilla también tiene mucha fuerza! ¡Vámonos de aquí volando! ¡Qué! ¡King Kong ha perdido! ¡Y Godzilla viene directo hacia nosotros! ¿Qué? ¡King Kong, ayúdanos! ¡Godzilla nos persigue! ¡Ven! ¡Date mucha prisa! ¡Tenemos que escondernos! ¡Corre! ¡Oh! ¡Mira! ¡King Kong va a alcanzar a Godzilla! ¡Me pregunto qué es lo que pasará! ¡Me pregunto si podrá enfrentarse a él y vencerlo! ¡Yo creo que sí que podrá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y dónde se habrá metido King Kong! ¡Uf! ¡Corramos! ¡Ha habido una explosión! ¡King Kong! ¿Qué le ha pasado a King Kong? ¡Algo le ha pasado a King Kong! ¡Y esto ha sido obra de Godzilla! ¡Vayamos a ver qué ha pasado! ¡King Kong! ¡Por favor, sigue con vida! ¡Te lo suplicamos! ¡Y derrota a King Kong! ¡Gracias, King Kong! ¡King Kong, muchas gracias por tu gran amabilidad! ¡Chicos, por favor, apoyad nuestro canal dándonos un like! En la parte inferior vais hacia abajo y hacéis clic en el botón de me gusta. ¡Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal! ¡Para no perderos nuestros nuevos vídeos! ¡Salen todos los días! ¡Y dadle a la campanita para recibir notificaciones! ¡Gigor, bajo a la tienda a comprar! ¡Tú quédate aquí que no tardo nada en volver! ¡Me dijiste que te comprara algo! ¿Qué quieres? ¡Sí, tú cómprame lo que sea, lo que tú veas! ¡Está bien, hijo! ¡Entonces te compraré algo que vea por la tienda! ¡Pero ten en cuenta que en cuando vuelva de comprar apagarás esa tablet y te pondrás a hacer los deberes! ¿Me oyes? ¡Pero qué deberes, mamá, si estamos en vacaciones de verano! No sé si tendrás deberes o no, pero cuando vuelva apagarás la tablet. ¡Y dale de comer a Jennifer! Estaré de vuelta en media hora. No abras la puerta a nadie. Y si pasa algo me avisas inmediatamente. ¿Entendido? Sí, sí, vale, haré lo que me dices. Bueno, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién será? Jennifer, tú tranquila. Seguro que es mamá que, como siempre, se habrá olvidado de algo. Pues no, esa no es mamá porque se ha llevado el coche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién podrá ser? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que echar el pestillo Chicos, me da mucho miedo estar solo en casa Por favor, dejadme un like Y mientras tanto voy a cerrar todas las puertas Ya lo entiendo Ha dado la vuelta a toda la casa Tengo que ir corriendo a cerrar todas las puertas Chicos, tengo que llamar urgentemente a mi madre Vaya, me llama Jigor Hola, Jigor, hijo Dime, ¿pasa algo? Mamá, ven enseguida a casa Jigor, cuéntame ¿Qué es lo que ha pasado? Tú ven a casa urgentemente He visto un cabeza de semáforo por nuestra casa ¿A quién has visto? ¿A un cabeza de semáforo? Jigor, estoy ahí en un minuto Tú cierra todas las puertas ¡Tú cierra todas las puertas! Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¡Pero qué es esto! ¡Corre! ¡Venga! Mamá, menos mal que has venido rápido Aunque siempre me acompañan mis suscriptores favoritos Que me van dejando likes Chicos, si todavía no estáis suscritos Suscribíos a nuestro canal Que siempre publicamos vídeos nuevos Chicos, muchas gracias por apoyar a Jigor Mientras yo estaba fuera de casa Ahora tenemos una misión importantísima No nos queda otra que enfrentarnos a ese cabeza de semáforo Para proteger nuestro hogar de él ¿Oyes eso? Sí, mamá, lo oigo Pero tenemos los nerfs con los que podemos defendernos Vamos por ellos Eso ¿Por dónde lo has visto? Muéstramelo Estaba en la parte de atrás Pues vamos Me asomaré yo primero y tú me sigues ¿Por qué vas tú primero? Porque soy mayor y más fuerte No hay nadie, avancemos ¿Dónde se habrá metido? ¿Pero dónde está? Pues estaba aquí Tú misma lo has oído antes Sí que lo oí Para mí que estará esperándonos en algún lado Desde luego no podemos relajarnos Sigamos Venga Tenemos que estar preparados para todo ¡Escóndete! Lo tenemos ahí detrás ¿Qué hacemos? Pues atacarlo Tú que te habías creído Mamá, ¿por qué llevamos tanto tiempo esperando en el semáforo? Estamos esperando porque el semáforo sigue estando en rojo Y sabes perfectamente que no se puede pasar Así que nos toca esperar No sé qué estará pasando Está todo el mundo esperando Mira, están todos los coches parados Mamá, no es un semáforo Es un cabeza de semáforo Así que nunca se va a poner en verde Tienes toda la razón He oído hablar de él Parece que es un prototipo del cabeza de sirena Y hace que se acumulen un montón de coches en el atasco a propósito Pero, ¿para qué? Esa es la cuestión Tenemos que encontrar un camino alternativo Fíjate bien, hijo Está pasando junto a los coches E intenta detectar movimiento dentro de ellos Pero, ¿para qué lo hará? Me da que está comprobando si hay gente dentro de los coches Mamá, no te muevas Que viene hacia nosotros Nos ha pasado Vámonos rápido Venga ¡Uf! ¡Qué bien que el semáforo se nos haya puesto en verde! Y así hayamos conseguido salir de allí Mamá, ¿qué crees que les ha pasado a las personas que iban en el coche que había detrás de nosotros? ¿Del coche que teníamos detrás? Sí Jigor, no quiero ni pensarlo Salgamos de aquí, pero que ya mismo Sí Escucha Creo que me he equivocado de camino No recuerdo que hubiera ningún río a la derecha Me he perdido, Jigor ¿Tú te acuerdas del camino? Me he quedado sin batería y no he podido usar el navegador Ay, Jigor A mí me da que me he perdido Jope, mamá Nos hemos equivocado de camino como siempre Por ahí viene un cabeza de semáforo Corramos al coche ¡Deprisa! ¡Jigor, dime! ¿Se abre tu puerta? ¡No! ¿Qué ha pasado? Mamá, las puertas están cerradas y las llaves se han quedado dentro Jigor, tú tranquilízate que ya se nos ocurrirá alguna cosa Vente para acá Jigor, ¿tienes algún plan? ¿Qué plan voy a tener? A mí solo se me ocurre un plan ¿Te acuerdas de cuando nos quedamos totalmente quietos y no se dio cuenta de nuestra presencia? Imagino que podríamos hacer lo mismo aquí en este momento Aunque no puedo garantizarte nada Pues vamos a intentarlo Es posible que no nos vea ¿No? ¿Por qué? ¿Jean? ¿Por qué? ¡Uff! ¡Ha pasado de largo! ¡Pensé que se me iba a quedar el brazo entumecido mientras nos escudriñaba! ¿En serio? ¡Abramos el coche rápidamente! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Jigor, el coche se ha abierto! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Yo no entiendo nada! ¡Mamá! ¡Yo creo que ha sido la interferencia de radio que ha provocado el cabeza de semáforo! ¡Jigor, ahora ya sé por qué no se abrió la puerta del coche! ¡Ese cabeza de semáforo ha creado interferencias de forma deliberada para que tú y yo no pudiéramos entrar en el coche! ¡Se pensó que había alguien dentro del coche! ¿Sabes? ¡Y si no nos hubiéramos movido! ¡A saber qué podría habernos pasado! ¡Tenemos que salir de aquí rápido! ¡Pero por qué hace esto! ¡No sé! ¡No tengo ni idea, Jigor! ¡A lo mejor es que se alimenta de la energía de... la gente! ¿No crees? ¡Por fin estamos en casa! ¡Oye, qué hora es! ¡Me he olvidado el reloj! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Mamá, tenemos un dique que es precioso! ¡Es bonito! ¡Precioso! ¿Qué pasa? ¡Mira eso! ¡Mamá, dime a quién has visto! ¡Pero si es el cabeza de semáforo! ¡Me tiene muy harta cuando piensa dejarnos en paz! ¡Huyamos! ¡Espera, mamá! Tengo un tirachín asco en el que puedo protegernos. ¿Y cómo piensas protegernos? ¿Acaso sabes cómo se usa? ¡Claro que sí! Ahora mismo te lo enseño. ¡Está aquí, Jigor! ¡Atácale! ¡Mamá, no consigo alcanzarlo! ¡Está demasiado lejos! ¡Pues acerquémonos más! ¡Por aquí! ¡Vamos! Solo me queda una última carga para lanzar. ¡Ánimo, Jigor! ¡Lánzalo fuerte! ¡Horra! Chicos, quiero daros las gracias a todos los que me apoyáis poniéndome likes, escribiendo comentarios y suscribiéndoos. Disfruto mucho grabando nuevos vídeos para vosotros. Tenéis todo mi respeto, pero ahora adiós. ¡Hola a todos, chicos! Seguro que no os imagináis a quién tenemos hoy con nosotros. El vídeo de hoy va a ser totalmente diferente. Por eso no olvidéis suscribiros a nuestro canal y ya le estáis dando a un like. ¡Tachán! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas! Chicos, quiero que escribáis el nombre vosotros mismos. A ver si conocéis a las blogueras. ¿Lo habéis escrito? ¡Claro que sí! ¡Ya es Luca Sunshine! ¡Jigor, me apetece jugar con tu perrita! ¡Venga, vamos, Vin! ¡Cógelo! ¡Oh! ¡Jenny! ¡Jenny, mira esto! ¡Te voy a lanzar un hueso! ¡Ve por él! ¡Se lo has lanzado tan lejos que aún no ha llegado! ¡Pues puedo lanzárselo mucho más lejos! ¡Jigor! A mí esto no me gusta nada. Ya han pasado cinco minutos, le habría dado tiempo a llegar a la luna. Es verdad que ha pasado mucho tiempo. ¡Mamá! ¡Jennifer ha desaparecido! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Jenny! ¡Jenny! ¿Dónde estás? ¡Jennifer! ¿Dónde estás? ¿Dónde se habrá metido? ¡No la veo! ¡Jennifer! ¡Jenny! ¡Oh! ¡Mirad ahí! ¡Está su hueso! ¡Oh! ¡Callad! ¡Jennifer está lloriqueando! ¿Lo oís? ¡Sí! ¡La oigo! ¡Jennifer está llorando! ¡Escuchad! Es verdad, se la oye desde donde se haya escondido. ¡Vamos! ¿Veis eso? ¡Allí hay bastante gente! ¡Eh! ¡Devolvednos a Jennifer ya! ¡Eso! ¿Y por qué caminan como zombies? Es que parecen zombies. ¡Chicos! ¡Son zombies de verdad! ¡Huyamos! ¡Corre! ¡Venga, vámonos! ¡Daos mucha prisa! ¡Chicos! ¡Por aquí! ¡Seguidme! ¡Mamá! ¿Y Jennifer qué? ¡Tenemos que ir a salvarla! No te preocupes, que algo se nos ocurrirá. Quedaos aquí que voy a por los nerfs. ¡Ah! ¡Un hurra por los nerfs! ¿Sabéis cómo usarlos? ¡Sí! ¡Claro que sabemos! ¡Vamos a cobijarnos allí! ¡Ah! Chicos, escuchad. He oído que a los zombies no les gusta el color rojo, así que comprobad si vuestro botón de suscripción está en rojo. Si no está en rojo, haced clic rápidamente para que se ponga gris. Si todos hacemos clic en el botón rojo, los zombies no se multiplicarán. Chicos, ha funcionado. Seguid haciendo clic en el botón si todavía no se os ha puesto gris. ¡Mamá, me he quedado sin munición! ¿Tienes más balas? ¡No! ¡A mí también se me están acabando! ¡Gigor, coge el mío! ¡Lo cojo, lo cojo! ¡What?! ¡He hecho lo que he podido! ¡Los nerfs no funcionan y los zombies no hacen más que multiplicarse! ¡Hullamos! ¡Voy! ¿Por qué corremos tanto si ellos apenas mueven las piernas? ¡Vamos, Irina! ¡Date prisa! ¡Irina, corre! ¡Vamos! ¡Ya lo habéis visto! ¡Apenas mueven las piernas! ¡Los nerfs no los detienen! ¡Necesitamos algo más potente! ¡Escuchad! ¡La casa del cabeza de sirena no queda lejos y allí tiene un arma mucho más grande! ¿Lo dices en serio? ¡Sí! ¡Venid y os lo enseño! ¡Vamos! ¡Venga, daos prisa! ¡Es ahí! ¡Uf! ¡Casi no llegamos! Esta es la casa del cabeza de sirena. Lo he visto por aquí muchas veces. Tenemos que averiguar cómo atraerlo y hacer que nos persiga. A lo mejor podemos hacerle salir por las buenas. ¿Cómo que por las buenas? ¡Es un cabeza de sirena! ¿Por qué vamos a hostigarlo si podemos intentar hacerlo amablemente? Yo opino igual. Hay que intentarlo por las buenas porque no quiero imaginar hostigar a ese gigantón. ¡Cabeza de sirena, ayúdanos! Los zombies se llevaron a nuestra perrita y nuestros nerds están inservibles. ¡Ayúdanos! ¡No! No hay más remedio que hostigarlo para que salga. Chicos, por favor, dejadnos un like. Necesitamos vuestra ayuda. ¡Os necesitamos de verdad! ¡No olvidéis suscribiros a nuestro canal! ¡Vámonos! ¡Jope, es enorme! ¡Tú persíguenos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Urra! ¡Urra! ¡Mi pequeña Jennifer! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Urraera! ¡Menos mal que todo ha acabado bien! ¡Qué fastidio! ¡Cómo me duele la pierna! ¿Por qué me miráis así? ¿Acaso estáis dando a entender que también me convertiré en un zombie? ¡Suscríbete al canal!